Mi nombre es Juan José Villanueva, soy el director artístico de la compañía Red Room Lab y presentamos aquí nuestro espectáculo, Los que se han quedado, Leftovers. Es un espectáculo que hemos generado en una residencia artística que se nos concedió en el Laboratorio de las Artes de Valladolid y en ese espacio, durante un proceso de año y medio, hemos estado generando este proyecto a través de la premisa fundamental de la serie Leftovers de HBO donde se cuenta la desaparición repentina del 2% de la población mundial. A partir de ahí, en un trabajo de improvisación multidisciplinar con música, coreografía, actuación, fuimos generando este espectáculo que no es una versión teatral de la serie, ni mucho menos, sino que utiliza la premisa de partida. El equipo creativo de este proyecto son Eufrasio Lucena, que ha trabajado en el ámbito del espacio y la iluminación, Marga Del Hoyo como asesora de dramaturgia, Amaya Galeota como asesora de coreografía y movimiento escénico, Felipe Romero, que es también el ayudante de dirección y parte del equipo de dirección. Entre todos, hemos podido generar este espectáculo de 60 minutos donde no queremos presentar al público una historia, sino fragmentos y secuencias con las cuales el público va a reconstruir su propia historia. Como digo, durante 60 minutos, nuestro intento ha sido mostrar fragmentos directos al público de distintas disciplinas artísticas, aquellas que nos interesaban para poder tener lo que es la premisa básica de esta compañía, que es el contacto directo con el espectador, el intento de generar imágenes, reflexiones y emociones al espectador a través de lo que se hace en el escenario y, en ese sentido, estamos bastante contentos, no solo por la expectativa que ha generado el espectáculo, sino por la gira que comenzamos inmediatamente después de nuestra presentación en el Festival Estrenate. Estamos absolutamente encantados y agradecidos a CICUS y al Festival de habernos seleccionado, porque creemos que es un marco idóneo para este tipo de espectáculo, un espectáculo que creemos arriesgado en cuanto a la participación activa del espectador y que instituciones como CICUS apuesten por este tipo de trabajos, pues nos permiten a nosotros, a su vez, compartir nuestro trabajo con el público. Así que lo único que espero es que esta ciudad maravillosa como es Sevilla disfrute de nuestro espectáculo esta tarde.